MADRE ESPIRITUAL DEL PORO DOMINICANO Gracias, Willy, a todo el elenco que nos honra con su presencia hoy aquí en la provincia de La Altagracia. No es cierto, Willy, yo siempre he querido participar, lo que pasa es que tienen que pasarme la invitación correcta y yo con gusto sería parte de este excelente y gran equipo. Eso es un plan de Fernando Placero. Bueno, Fernando se ha mantenido con nosotros también en los programas del sábado. Yo espero que mañana nos juntemos ahí en el programa que tenemos directamente desde Lifestyle. A partir de las 8 de la mañana. Así que ojalá tú estés también con nosotros. Ya como conductor trabajando con nosotros hoy. Será un honor para nosotros. Adelante, bienvenido y vamos con la primera pregunta. Yo quiero dar una bienvenida al señor Ernesto Veloz. Pero se te oye como triste, apagado. No, nunca, señor director. No, nunca. Lo que pasa es que Dani me tiene el micrófono un poquito bajito. Parece que le han dado instrucciones de que no se oiga bien mi voz. No sé, parece que es mi hermano Dani. No, 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 ahora ya. Mire, quiero preguntarle a Ernesto Veloz lo siguiente con relación al tema que le ataña a él, el tema del turismo. Me gustaría saber cuál es la situación actual de los hoteles en la provincia de Altagracia, luego de que el Estado Dominicano iniciara la apertura de estos hoteles y además facilitara crédito a los dominicanos para poder visitar estas instalaciones. ¿Cómo están los hoteles de la zona hoy en día? Bueno, realmente después de todo el malestar que tuvimos casi 10 meses con el 98% de nuestra planta hotelera cerrada, iniciamos a solicitud de la presidencia y del Ministerio de Turismo, iniciamos gradualmente la apertura de todas nuestras propiedades. En la actualidad de 65 unidades hoteleras que tenemos en Punta Cana, solamente nos quedan 11 cerradas todavía. Es bueno destacar que cuando abrimos un hotel, a veces hay segmentos del hotel que se quedan todavía cerrados porque no tenemos la capacidad suficiente. Cuando el hotel es modular, tú lo puedes abrir modularmente, pero cuando el hotel es un hotel de bloque único, eso es muy difícil porque lo abres todo o no abres nada. Pero hasta ahora nosotros hemos ido creciendo. Tenemos unos picos importantes los fines de semana con el mercado local, ahora este fin de semana largo también, con la ayuda que el Estado Dominicano y el Banco de Reserva han estado dando dentro de los hoteles. Y estamos adecuándonos a esta nueva realidad que es los protocolos existentes en la actualidad. Hemos tenido algunos fallos, no de las propiedades, sino de la conducta de la gente. Nosotros los dominicanos somos muy familiares, muy cercanos, y es un poquito a veces difícil tú lograr en un ambiente de camaradería y de disfrute, tú poder lograr el distanciamiento. Este fin de semana nosotros, la planta hotelera que tenemos abierta, anda entre el 60 y 70% de ocupación hasta el lunes, porque ya el martes vuelve y cae. Y estamos preparándonos para el mercado norteamericano que va a solicitar a partir del 26 las pruebas de antígenos que se le van a ir suministrando a todos los turistas que vayan para Norteamérica. Perdóname, y esta situación, ahora Estados Unidos está exigiendo 14 días de chequeo a la persona que llega al territorio de los Estados Unidos. Entonces, el turista que viene a la República Dominicana sabe que está expuesto a una cuarentena cuando regrese a los Estados Unidos. Entonces, ¿esto no va a afectarnos? Realmente, todavía no es totalmente... El último reporte que hay del CDC, que es quien regula estas partes, es que tenían que presentar una prueba de antígenos antes que tengan una duración no mayor de 72 horas. Eso lo vamos a iniciar a partir del 26. El nuevo presidente electo ha mencionado que va a ser la cuarentena, pero todavía no la han hecho oficial. De ser así, eso realmente no... Ya se anunció oficialmente ayer la cuarentena de 14 días en Estados Unidos, además de que se mantiene el tema de la obligatoriedad a partir del 26. Entra con la regulación de la obligatoriedad de la prueba negativa de coronavirus. Y además que ya no presidente electo, el nuevo presidente norteamericano. Claro. Dígame una cosa, a partir de esto, ¿qué ha pasado? Le preguntaría yo, ¿ustedes tenían una visión equivocada de la importancia del turismo local? ¿Va a cambiar ahora el enfoque de ustedes hacia el turismo local luego de esto que ha ocurrido? No, es que no ha habido nunca una... no hemos sido excluyentes con el turismo local. El turismo local siempre es un turismo que no ha dado soporte en términos puntuales, entiéndase, fines de semana largo y semana santa. Siempre hemos estado volcados al turismo local. Lo que sucede es que el turismo local no tenía la capacidad económica para todos los fines de semana salir a vacacionar. Y ahora con las ofertas que le ha hecho el Estado Dominicano vía el Banco de Reservas, sí ha podido hacer esta cercanía. Pero siempre hemos tenido turismo local importante que nos ha dado soporte en la temporada baja, principalmente que es el verano. El que no puede viajar a Disney, iba a los hoteles porque están los parques acuáticos. Pero nunca... siempre hemos sido inclusivos con el turismo local, porque el turismo local inclusive paga mejor que el turismo extranjero, porque no es un turismo de paquete. Es un turismo individual y el turismo individual es más costosa la tarifa. Don Ernesto, ¿usted no considera que la tarifa en términos generales de los hoteles principalmente, bueno, de aquí del este, que es lo que usted representa, los costos versus los salarios del profesional promedio del dominicano no se sale mucho? Porque nosotros hemos visto en los últimos años un incremento importante de esa tarifa que convierte, ha convertido a los hoteles en poco accesible para una familia de profesionales, clase media que trabajan. ¿Cómo usted valora en términos de oferta económica el aumento que ha habido en los últimos años, principalmente aquí en el este? No, no. Realmente el incremento que nosotros hemos tenido... Te voy a hacer una comparación. Nosotros somos, de todo el área del Caribe, uno de los destinos más económicos. De todo el área del Caribe. Usted va a Cancún, nos están a veces hasta un 20, un 25% por encima de los precios nuestros. Lo que sucede es que todo se ha ido incrementando. Y aparte de eso, hemos tenido que ir renovando la planta hotelera. Todo eso va a cargo de lo que es la inversión. O sea, ahora mismo, gracias a Dios, los hoteles que tenemos en la zona nuestra, que es un gran prestigio para la provincia de Altagracia, nosotros tenemos una de las plantas hoteleras de mejor calidad y cantidad en todo el área del Caribe. Punta Cana es el número uno en todos los segmentos que se pueda catalogar. Pero el problema de los costos, eso no lo podemos manejar nosotros de manera directa. Todos los incentivos que hace el Estado Dominicano, nosotros los recibimos, pero tratamos de volcar una parte hacia las tarifas. Pero normalmente el tour operador es quien nos pauta las tarifas. Nosotros casi nunca somos los que pautamos. La oferta y la demanda es que nos establece las tarifas. Y cuando tenemos mucha demanda, pues automáticamente el precio sube. Es una regla económica. Queda todavía mucho potencial aquí en la zona este para la instalación de nuevas instalaciones hoteleras. Claro que sí. Nosotros ya el crecimiento va acercándose hacia la zona de Michi. ¿Qué porcentaje más o menos del potencial de esta zona está realmente explotado? Bueno, realmente nosotros entendemos que el 65% de todo lo que es la zona utilizable, porque hay turismo de diversas categorías, no solamente todo es playa. Hay turismo también que tiene la parte ecológica, que hemos ido creciendo notablemente en la parte ecológica. Nosotros en la actualidad tenemos 41.000 habitaciones hoteleras. Tenemos 3.500 habitaciones que deben estarse terminando en los próximos meses. Y tenemos un proyecto que establece más de 10 o 15.000 habitaciones nuevas en los próximos tres años. Usted como hotelero, don Ernesto Veloz, ¿usted entiende que es necesario en este momento la construcción de un nuevo aeropuerto aquí en la provincia de la Alta Gracia? Bueno, yo realmente la consideración que nosotros tenemos, normalmente yo trabajo lo que es la parte hotelera, pero yo entiendo que no tenemos la necesidad perentoria de ninguna nueva estructura. Es una pregunta. Necesidad es una cosa, pero viendo nosotros todo el desarrollo que han tenido los diferentes puntos aquí, Bávaro, Verón, Punta Cana, todo el tema, bueno, y también Cat Cana, ¿no sería una palanca que pudiera también generarle un plus que haga más atractivo todavía la oferta? ¿No pudiera propender a crear más empleo, a crear también más solución, a ser más atractivo el conjunto? Yo se lo digo no solamente como comentarista, sino también como presidente de la Comisión de Turismo, que soy de la Cámara de Diputados, viendo el sentido más amplio, no viéndolo en el estricto sentido. Bueno, necesario, pero bueno, si tú te ves en la perspectiva de ampliar la oferta, mayor capacidad, enriquecer más aún y esta plataforma a explotar hacia lo que es Cat Cana y todo eso hay allá de Bávaro, no pudiera hacer eso, darle mayores niveles y hacerla más interesante. Realmente el día que hagan falta más hoteles, se van a construir más hoteles. O sea, todo va a ser oferta y demanda. El aeropuerto actual tiene previsión para los próximos 10, 15 años sin ningún tipo de problema. O sea, que realmente ver necesidad y no creo que vaya a generar ningún aumento en ninguno de los otros demás segmentos, porque lo que se haría es que se dividiría lo que está ahora. No lo vemos de otra manera. No hay ningún estudio que diga que abriría, por ejemplo, nuevos mercados, nuevas atracciones en el exterior. No, no he visto ningún estudio y no creo que tampoco que lo haya, porque no veo que abriría realmente. ¿Y el tema de la libre empresa? No, no, esa parte tenemos un diputado aquí, ellos son los que legislan, yo soy hotelero exclusivamente. Don Ernesto, ¿qué porcentaje de turistas extranjeros está llegando al país ahora en medio de esta pandemia? ¿Después que se abrieron ya los hoteles? De lo que está llegando ahora mismo, básicamente hemos estado recibiendo hasta este momento mayormente norteamericanos, porque Europa está totalmente cerrada, estamos recibiendo mercados rusos, poco a poco ha ido creciendo nuevamente, pero las pruebas PCR son las que van a crearnos la dificultad, porque hay destinos que están pidiendo a la PCR sin necesidad de la cuarentena que ahora va a implementar Estados Unidos, pero hemos ido creciendo principalmente con el turismo ruso que ha ido aumentando y el turismo dominicano que ahora va, entendemos que va a venir más nuevamente con la solicitud que está haciendo el presidente electo de Estados Unidos. Pero esa medida de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, es una medida transitoria, porque estamos hablando de 14 días. No, es mientras dura la emergencia. 14 días. Entonces estamos hablando que a partir del día 26, 14 días, no es una medida tampoco tan larga en el tiempo. No, eso no es lo que él quiere decir. Lo que quiere decir es que cuando tú llegues allá, él no está poniendo límites. No quiere decir que es del 26, 14 días. A partir de ahí, todo el que llega, 14 días. Yo me imagino, Ernesto, ustedes van a sentir de inmediato que el público norteamericano, el turista norteamericano, que había hecho su reservación, me imagino, ustedes van a sentir de inmediato que retirarán esa reservación. Sí, no. Porque yo me imagino el lío para un turista que viene a la República Dominicana para devolver a su país 14 días de cuarentena. No, porque él ha estado trabajando con la vacuna y todo eso aquí, pero mira lo que nos viene ahora. Sí, nosotros estábamos ya listos, muy contentos, porque habíamos logrado con el apoyo del Estado los antígenos, el test de los antígenos, que era lo que se estaba pidiendo el CDC o la PCR o la PCR de antígenos. La teníamos, tenemos toda la logística montada con salud pública, pero ahora se puede considerar un golpe bajo en este momento, la cuarentena de los 14 días. Cuando hablamos de Valle Ibe, ¿hablamos de Valle Ibe, provincia de Altagracia, o hablamos de Valle Ibe, la romana? Provincia de Altagracia, Valle Ibe, es de la provincia de Altagracia, eso es innegable. Pero todo parece indicar que Valle Ibe pertenece a la provincia de Altagracia, ingeniero, pero todas las cosas se hacen en la romana, no en la provincia de Altagracia. Creo que hasta los votos, la mayoría de los residentes de Valle Ibe votan en la romana. La cercanía, tal vez, de las romanas, más que de aquí, pero también las autoridades deberían tratar de hacer más presencia y de tener mayor control, porque el territorio es nuestro. Y ahí, no vamos a negociar esa parte. Hay una parte que la gente está equivocada. Valle Ibe vive de la romana, Valle Ibe vive de la provincia de Altagracia, porque a Valle Ibe llegan diario, ¿verdad?, fuera de pandemia, de dos a tres mil turistas que llegan a Valle Ibe y se embarcan hacia la sauna, diario, ¿eh? Pero, ¿de dónde llegan? Llegan desde Ubero Alto, el Arena Golda, la zona de Punta Cana. Entonces, y usted le pregunta a los vallaybenses, ¿ustedes quieren pertenecer a la romana o a la Altagracia? Y no, no, nosotros somos altagracianos. A nosotros no nos interesa la romana. Entonces, es un asunto la romana aprovechado como marketing, porque la romana, lamentablemente, por ser un territorio tan pequeño, no tiene playa. No tiene, el territorio es muy pequeño. Entonces, precisamente, el Valle Ibe le ha servido de soporte, en cierto modo, principalmente al primer desarrollo inmobiliario del Caribe, que fue Casa de Campo. Entonces, le ha servido de apoyo. Pero, siempre Valle Ibe ha sido primero de Higüey. Cuando Higüey pertenecía a la romana, municipio de Higüey, era precisamente de la provincia de la Altagracia, que fue como primero se llamó la provincia de la Romana. Luego, cuando nosotros los higüeyanos decidimos convertirlo en provincia, que fue a sangre y fuego, que no fue fácil, porque la romana se negaba rotundamente a que nosotros nos convirtiéramos en la provincia de la Altagracia. Hasta que se logra. De manera que no hubo que mover ni siquiera un punto topográfico de la provincia de la Altagracia, porque fue el territorio de Higüey que, justamente, se convirtió en provincia de la Altagracia. Bueno, Ernesto, te agradecemos la presencia en este programa. Siempre para nosotros es un honor compartir contigo. Lamentamos la situación que están viviendo todos los hoteleros del mundo, prácticamente, ahora mismo, esta situación. Uno de los segmentos más perjudicados a nivel mundial con este problema de la pandemia ha sido el turismo. Bueno, y antes de irme, déjeme dejarle un dato importante de lo que es Valle de Ibe. Sí. En el 2018, que es el año que tenemos que tomar de referencia, Valle de Ibe embarcó desde sus playas hasta la Saona, 850 mil turistas registrados. Que los que fueron de manera independiente no se calcularon, pero fueron 850 mil en el año. Ahora, yo creo que yo no entiendo, perdóname, ¿qué está pasando con Saona? Bueno, tú te vas a Manos Juan, por ejemplo, y eso está abandonado prácticamente. Manos Juan ha sido lanzado, pues, de lado. Tienen una serie de peticiones que no les cumplen. Tú te llegas, tú llegas, lo primero que ves es un letrero grande. Wi-Fi gratis, Indotel, cuando van, Indotel Wi-Fi. No, eso hace tiempo que no lo están dando. Pero muchísimas cosas más que faltan allí en Manos Juan. No tienen acueductos, la electricidad todavía no termina todo este proyecto que inició de paneles solares. ¿Qué está pasando con la Saona? Yo entiendo que ahora se va a trabajar con eso, porque el problema de Manos Juan es que está dentro de las áreas protegidas. La maneja más el Ministerio del Medio Ambiente. Pero creo que el ministro tiene proyectos importantes para sanear y aumentar el interés de la gente en ir allá. Lo que ha sucedido también es que hay segmentos que no es Manos Juan, que han ido logrando tener espacios para llevar a sus excursionistas. Entonces, no lo llevan a Manos Juan, sino que lo llevan exclusivamente a un segmento que tienen en renta. Y eso en la zona de Catuano, que es preciosísima. Y esa es la diferencia. Pero yo entiendo que ahora el Ministerio del Medio Ambiente va a tomar medidas importantes para sanear la Isla Saona. Señor director, la verdad que me quedé un poquito confundido ahorita con la posición de don Ernesto Veloz con respecto al tema del aeropuerto. Va a insistir el señor. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? No, no, yo digo eso porque a los hoteleros, mientras más entradas hay para llegar a un país, yo creo que es mucho mejor. Si la entrada por la cual yo llevo a la República Dominicana queda más cerca del hotel al que me voy a hospedar, yo creo que eso es mucho mejor incluso para el turista. O sea, yo no entiendo en qué puede afectar de forma negativa a los hoteleros el hecho de que haya más puntos de entrada en la República Dominicana. Pero esto no puede tener un espacio de combustible en Cabequina. Esa es el tema acá, podemos hacer otro. Ay, 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 ay. Bueno, en Estados Unidos, papá, oiganme, en Estados Unidos, un momentico ahora. Hay una ahí, otra aquí, otra aquí, otra aquí. Y aquí también. En una misma cuadra, así que no me hables de eso a mí. Gracias, Ernesto, por estar con nosotros. Te está tirando de ahí. ¡Quiero que lo que hace! ¡Puede! ¡Gracias!